¡Está buena, está buena! A ver, sí, inicio, inicio de competencia que te voy a ir de esto La segunda posición ya es la polizia Categoria de stock en la pista se mantiene Ya la 76, que vengo lo bien es el Pikachu A poco a poco más, el mundo sabe que tiene que trabajar con cuidado porque trae el peligro de un Pikachu ¡Termin! A ver, ¿qué traes para mí? ¿Por qué lo que mandamos hay hoy? Una correa que se pasó la piqueta ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se suave la mostró! ¡Coja los batones, se lo doy ya! ¡Se suave! ¡Se suave la mostró! ¡Se suave la mostró! ¡Se suave la mostró! ¡Está buena la mostró! ¡Está buena la mostró! ¡A la bambina! ¡A la bambina! ¡Víctor Vitoria en la primera posición! ¡Superó! ¡A la bambina! ¡A la bambina! ¡ sn fetchedula! ¡Ya la bambina! Cuidado, caballo, por el río, por el segundo, por el segundo. Cuando Víctor Domínguez lo mantiene, dominando, cuidado ahí. Atacando fuertemente Rodney García, quiere ir por la primera posición que tiene en este momento, el segundo, Víctor Domínguez, se tira por la parte interna. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aplausos! 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 Se mantiene Rony en la primera posición Luego de haber superado nuevamente a Víctor Dominguez Víctor va atacando, va a estar la segunda A ver si le alcanza para intentar una vez más ¡Aplausos! 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 Rony todavía viene en términos de maratón Versión maratón para Rony ¡Aplausos! ¡Cuando Víctor Dominguez va ahí dando enfriamiento! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!